Bien, y ahora vamos a ver un video donde vamos a aprender sobre los ejercicios de Kegel durante el embarazo. La incontinencia urinaria puede afectar alrededor del 30% de mujeres durante el embarazo y puede evitarse realizando los ejercicios de Kegel, que son ejercicios especiales para fortalecer el piso pélvico, que es el que sostiene la vejiga, la uretra, el útero y el recto. Para aprender este ejercicio, debes recostarte sobre una superficie plana boca arriba, de preferencia sobre una colchoneta. Separa las rodillas a la altura de tus hombros y coloca tus manos a los costados. Suavemente eleva la pelvis, ajustando los músculos del piso pélvico y luego regresa a tu posición inicial. Nuevamente, levanta los músculos de la pelvis, ajusta unos 3 a 5 segundos y relaja. Tu respiración debe ser normal, tomando aire a medida que elevas el piso pélvico y luego relaja. Para terminar de aprender el ejercicio de Kegel, contrae los músculos del piso pélvico como si tuvieras muchas ganas de ir al baño y reten la respiración unos 3 a 5 segundos. Luego relájalos y continúas con tu respiración profunda para que te puedas recuperar. Vuelves a contraer los músculos como si estuvieras sujetando al bebé y luego relaja nuevamente como si lo estuvieras soltando. Nuevamente vuelves a contraer y luego a relajar. Puedes seguirlo de una respiración profunda para que puedas recuperar. Como acabas de ver, estos ejercicios son fáciles y sencillos de realizar. Puedes realizarlos en cualquier momento del día, pues nadie se dará cuenta que lo estás haciendo. Al inicio puedes notar que tus músculos son un poco difíciles de contraer, pero poco a poco esto ya no te demandará gran esfuerzo. Lo más importante es que lo hagas desde el inicio del embarazo. Muchísimas gracias, lindo tip. Además también nos puede servir de manera preventiva para evitar la incontinencia urinaria que puede presentarse más adelante ya en la adultez tardía, digamos, en la senilidad. Ahora sí nos vamos con Yori. Sí, gracias, Ceci Bonita. Sí, ahora tenemos nuestro Perú para Todos, nuestro bloque donde Liz Murga nos viene a contar de Lima para Pequeños. Todas las cosas que tenemos, bueno, no todas porque si no nos toleraríamos muchísimo del programa, pero sí las cosas importantes que podríamos llevar a nuestros niños y también los lugares donde podemos compartir con nuestra familia cosas interesantes que se mueven y que son gratuitas en nuestro Perú para Todos. ¿Cómo estás? Liz, bienvenida, muchísimas gracias de tenerte nuevamente en esta casa. Sí, yo feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, lo que les traía esta semana es una actividad preciosísima, linda, 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 que es los parques lúdicos. Ah, sí, escuchaba. Este programa impulsado por la Municipalidad de Lima. Por Serpar. Por Serpar, está organizando diferentes actividades libres, gratuitas, los días sábados, en los diferentes parques justamente que componen Serpar. Claro. Con el fin de promover, de recuperar el espacio público, de que los chicos se vinculen con sus padres, con otros, con personas de su misma edad, se socialicen, se diviertan y sobre todo aprendan. Sí. ¿No? Yo sé que tú sabes de este programa mucho más que yo a lo mejor. No, sí lo que lo mejor. Pero es muy recomendado para todos los papás que están cerca a los parques zonales de Serpar. Sé que están en el RIMAC, que están en ATE. En San Juan del Urigancho. Sí, en Comas. En Comas. En realidad estos parques zonales son importantísimos, porque son pulmones también de la ciudad. Y qué lindo que se haya impulsado esto. ¿Qué encuentran los papás acá? ¿No? Encuentran talleres creativos y también juegos. ¿Qué es lo que más se disfruta o pueden disfrutar los chicos? Sobre todo en este tiempo que viven en... Los espacios de vivienda son reducidos. Vale. Acá tienen para correr a sus anchas y sobre todo con juegos de toda la vida, con juegos que a lo mejor nosotros hemos jugado de chicos, ¿no? Que es la soga, qué sé yo, tú... Y lo más rico es que se está creando comunidad de arte en los parques, ¿no? Creo que es el Pes en la Luna y la Coalición del Juego, es la que están creando estos dos espacios. Y crean comunidades, comunidad de arte, y muy interesante porque es en música, hacen arte, naturaleza, medio ambiente... Reciclado, cuentos, ¿no? No, es una maravilla, es un programa muy bonito. Y es gratuito y están llevando muchísima gente. Sí, es que en realidad esto es lo que debería hacerse... Yo me mando a decirlo, no solamente a través de Serpar, sino en todos los parques del Perú, porque los chicos no tienen que estar metidos viendo tele o jugando con los videojuegos. Tienen que aprender, tienen que experimentar. Tienen que salir a jugar al parque. Tienen que salir a jugar al parque, pero a veces no hay parque, no hay parque cerca. Entonces, en estos grandes lugares, bueno, ahora en Lima, se está promoviendo este programa que me parece buenísimo. Conozco a la gente del PES en la Luna, conozco a la gente de la coalición y sé que son sumamente tromes y que ya vienen impulsando sobre todo el juego. Retomar el espacio público, que es muy importante, y el juego, el juego libre. La imaginación. La imaginación. Y todos los beneficios que ello conlleva, porque realmente son muchísimos los beneficios, ¿no? Y están hasta marzo. Están toda la temporada de verano, totalmente gratuito, sobre todo los sábados de 2 a 6, en los parques que hemos mencionado. Ojalá, Dios quiera que se replique, no solamente en los parques de Sarpar, sino en todos los parques de Lima, y en el Perú, realmente. En todo el Perú. He visto algunas fotos, y no solamente son para niños, sino lo que crean es una comunidad con los padres. Claro, eso es lindo. Entonces, los cuentos están ahí, hay un narrador de cuentos, pero también está el padre que coge el cuento y se puede ir a un rincón a leerle a su hijo. Entonces, es genial, porque no solamente es lo que va alrededor del personaje que cuenta el cuento, sino también el niño con su padre, creando su espacio. Claro, y todo el vínculo emocional que se crea a partir de este espacio. Los papás andamos tan ocupados, y esto es un retoma, es como un favor que nos hacen a los padres, que a veces nos rompemos la cabeza en qué hacemos. Bueno, ahí está la oferta simple, muy beneficiosa en cuanto a emociones, en cuanto a vínculos, en cuanto a aprendizaje. El niño donde más se aprende es realmente en la experiencia, lo que le llaman el aprendizaje significativo. Y de acá pueden sacar muchísimos ramas para aprender, vincularse, lo estoy diciendo varias veces. Es muy buena. No, no. Lo primero que hay que recomendar es esto, que es muy bonito, que es Parques Lúdicos, impulsado por CERPAR y apoyado por el Pes en la Luna y la coalición. ¿Y qué más nos tienes? Bueno, otra recomendación que está muy bonita, muy maravillosa, es visitar el Museo Metropolitano de Lima. Es realmente impresionante. Es muy, muy bonito. Yo fui hace poco con toda mi familia, o sea, con mis tres hijos de diferentes edades y quedaron todos sumamente encantados. Este es un museo que, bueno, ya muchos sabemos que la parte visual ha estado dirigida por el señor Lucho Llosa, y realmente no decepciona a nadie. Es divertido, es didáctico. Está ubicado en el Parque de la Exposición. Atiende de martes a domingo, de nueve a cinco. Y lo que van a ver aquí, van a ver todo el recorrido histórico de Lima, desde la prehistoria. O sea, realmente uno aquí se da cuenta de que Lima es milenaria, de que Lima no empieza con el virreinato. No, no, no. Ya están las culturas. Bueno, eso lo sabemos, pero acá se articula este concepto. Qué bonito. Además es visual. Es sumamente visual. Algo lindo que tengo que decir es que las películas que se proyectan en 3D además están pensadas para esto. Hay mucho detalle en la creación de este... Muy bien cuidado, ¿no? Muy bien cuidado. Hay una maqueta, por ejemplo, que muestra la evolución y realmente impresiona cómo muestra la evolución de la Plaza de Armas de Lima, cómo fue cambiando de ser un canchón a tener ahora el Palacio de Gobierno, ¿no? Y rapidito, cuéntanos, me dijiste, tenías algo en Tacna. Antes que se nos vaya el tiempo. Sí, en Tacna, no quería dejarla. Todos los amigos del sur, yo tengo una amiga que vive por allá y me dijo, ¿qué hay en Tacna para hacer con niños? Bueno, hay muchísimas cosas. Yo no quería dejar pasar, por ejemplo, el Museo Ferroviario. ¿A qué niño no le encantan los trenes? Bueno, acá van a poder ver muchísimos trenes y está muy bien conservado este museo. No lo pueden dejar de visitar. También tenemos otro... Bueno, está un poquito en las afueras de Tacna. Es los petroglifos de Micuya, que es maravilloso. ¿Qué se ven los petroglifos? Toda la historia del hombre antiguo. ¿Qué hacía? Si danzaba, si cocinaba, si cazaba. Ellos no escribían, pero dibujaban. Dibujaban en las piedras. Y lo dibujaban en las piedras. Y está sumamente bien conservado. A solo media hora de Tacna. Realmente es lindo. Es muy bonito ir a visitarlo. Y bueno, para los turistas que quieran, ya tienen un motivo más. Y para los que están en Tacna y están viendo este programa, anímense a ir con sus hijos. Es lindo. Es realmente maravilloso. Muchas gracias, Liz. A ti, Jordina. Sigue buceando. Sigue buceando. Y encontrando cosas bonitas para que nos traigas y compartirlas con todos los que nos ven. Sí, encantada. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora nos vamos a ir a un corte, chiquitito como siempre lo hacemos. Y regresamos con la necesidad de los héroes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.